Está quedando todavía. Cuidado que hay uno abajo, abajo hay uno, hay uno, hay uno. ¡Guau! ¡No jodas, cabrón! ¡No jodas! Ya, perdón, dime. El cabrón no fue un tío. ¡Toto! ¡Toto ya! ¡En la derecha y en la derecha también! ¡Oh, maldito! ¡Ya vestí, maldito! Hay más gente. Voy a tirar por la puerta, parece que hay luz de ahí adentro. ¡Ey, avión, avión! Cuidado, cuidado, avión. ¿A dónde? Aquí está volando. Toma tu avión, no me acuerdo. ¡Uf! Ya lo estoy laggeando. Para que cojan su avión ahí, su maricona. Voy a subir. Vamos a prender el aimbo. Vale, hay una scarpe violeta aquí para que la quiera de su preso y un... Hay un sniper, yo me creo que es un heavy sniper, nada. Sí. Están engejeando y nos avisan. Eliminado, pape. Un avión, un avión. Sí. Está tumbada. Muerto todito. El avión. ¿Qué tú tumbaste a los dos? A los dos, a los dos. ¡Cuidado! ¡Cuidado, no! ¡Cuidado, no! Por afrentado me pasan las putas cosas Me cago en los ojos del diablo Oh shit, how the hell Salvate, salvate, salvate Vete, 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 vete A ver, pero tú Sigue cogiendo, vale Hay gente atrás, quédate viendo Diablo, cabrón, yes No, pero tú sí construyes el lindo Y rápido Lo vas a revivir, ahí no da tiempo a revivir Sí Bueno, cabrón Que anda solo, lo más seguro No lo hay Dale, dale, esto lo monté de ahí y vamos a bajar Atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, 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 atrás AP, pierce, ruiz Ratajardo,iz ¿No? 152 ¿No o? ¡Pero que lo has hecho! ¡Toma! 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 ¡Te voy a dejar la carrosa! ¡Ah! ¡No! ¡Pero así lo voy a reír! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma, chay! ¡Toma! ¡¿Dónde que están?! ¡Fuera y abajo! Ya te vien A mi vio 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 Cuidado que hay uno solo loco Nada por favor Cuidado que hay uno abajo No joda cabrón No joda Ya hablo cabrón que es eso Que no se cayó Cuidado que lo No joda A mi vio A mi vio Mala mía cabrón No joda cabrón Si No joda cabrón No joda cabrón Y lo revivió Pues lo revivió Claro lo que dime El tenia tiempo del mundo para revivir Ahí Cuidado ese fue para Miralo allá Tira ¡Tirao! Cabrón son un rookie cabrón En serio Se va a llevar a 20 gente ¡Va a 20! ¡Va a 20! Ve la ¡Va! Ve la ¡Va la del otro! Se mata al otro Se mata el que está en el piso ¿Dónde está el otro? Está ahí 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 ¿Está ahí? Si, si, está ahí Le busca... Si tienes martes, ya lo es suficiente Ya, pero no he tomado tiempo Cuidado, que no tengo al busto metido, oíte No, está... Está allá... Ahora es que está metido Está ahí arriba, loco Está ahí arriba, loco Ahí se movió ¡Diablo! ¡Ese movió! ¡Diablo! ¡Ese eres 20! ¡La crema, que duro, man!